Muy buenas a todos, soy Ederix y he estado nuevo en The Escapist Y en este episodio hay que escapar Iba a traerlos ayer, mañana, sí, ayer este vídeo Pero lo que pasa es que hubo un problema, os voy a explicar ¿Qué pasa? Que pedí el micrófono que yo quería Que es el Samsung C01U Vale, me llaman los de Amazon, que ha llegado tu paquete Que vamos a ir a tu casa y tal, vale, bien, guay Vienen a mi casa y que veo, me traen la versión Del micrófono, pero la que no es de USB La que se conecta al ordenador Sino la versión, la que se conecta a los estudios Y mierda, que lo tengo aquí, me cago en todo Entonces, los llamo, me estuve cagando en mi madre En mi familia, en mi, en mi vida, en todo Bueno, me he pasado un poco, en mi madre no me cago Solo en mi, en Amazon y en todo Y nada, van a volver a cogerlo Y me van a dar la otra versión que se han confundido al enviármela GG Vale, y por eso tuve que hablar con ellos y tal Y no tuve tiempo para grabar Y, hoy también quería subir el vídeo de miedo Que me habéis comentado algunos Vais a tener que decirme también en este vídeo En los comentarios, algún juego de miedo que queréis que juegue Y voy a seleccionar yo uno de ellos que me guste mucho, vale Por favor, decidme en los comentarios algún juego de miedo, de terror o de humor Guay Y vamos a empezarlo cuando me venga el micrófono Que sea la semana que viene Y, tengo dos juegos que nuevos para el canal El de miedo y otro Que, que creo que os va a gustar Que es del Arma 3 Pero es Poplife Ahí lo dejo, ahí lo dejo Los que sabéis lo que es Poplife Bien, los que no Ya lo descubriréis Y ya lo explicaré todo muy, muy, muy bien Así que ahora, vamos aquí A este juego Que hay que escaparse de esta prisión ya Vale, y vamos a hacer esto Vamos a ver quién tiene la llave roja Sí Vamos a ver quién tiene la llave roja para irnos Así que hay que ir a verla ¿Quién la tiene? El Adam este no Creo Bueno, ya lo miraré El Javon este es el que controla Sí El Javon es el que controla Y no sé yo si podré excavar todo A ver Vamos a ver Que me toca a mí, eh Joder, ¿qué dices? Tío, ¿qué dices? Y me toca a mí Me cago en todo Me cago en todo Buscando, buscando, buscando Vamos a dejar aquí las dos palas Y esto Y cogemos Hostia, es que no me cabe ya otra vez Joder Tengo 50.000 cosas ilegales, eh Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí ¡Hombre, no te cabres! Estoy aquí Entonces, si tenemos la llave roja Ya podemos escapar Cuando tenga la llave roja Guardo Y empezamos a excavar A ver ¿Cómo podemos hacer para excavar? Tenía que haber empezado ya Y he caído al 4% A un toque, vamos Pero no lo he dejado Porque Para excavar hay que salir de noche Venga, que me registren ya Que no puedo salir con esto para desayuno Que me metan hostias A ver, por favor Ustedes Me voy a registrar Ven, ven, ven Entra Ahí estamos Después de que existen mi celda Como unos cabrones que son Que me han registrado No sé si me lo han registrado Ya ni me acuerdo Porque como llevo tanto tiempo Mira, un póster Lo llevo Como llevo tanto tiempo Desde que no jugué Yo fui a la excursión Que por cierto Os gustó bastante el vídeo Muchas gracias Pues No sé si Si me han registrado Mucho o poco Pero a mí me la suelo el desayuno Yo Voy aquí a buscar Cosas Mira, la lima me viene bien Todo que me venga bien Me lo llevo Me lo llevo Y hay que ver Ay no, pero yo iba a mirar Quien tiene la llave roja ¿Qué hago? Voy a mirar Es que no, 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 no Hay que mirar Quien tiene la llave roja A esto que le den Vamos a coger Esto Chorrate líquido ¿Y tú qué eres? Jevon, Jevon No, Jevon Tiene la llave esta Hostia Y me han quitado eso Perfecto Perfecto Oye Es que ¿Qué hago? Si dije que iba a mirar Quien tiene la llave roja No, no hace esta tontería Dale, hay que ir A por todos los policías Y que tiene la llave roja Pues ya lo sabemos Ahora me va a tocar Mi control Ya lo sé Pero bueno Aquí viene Adam Pues Adam Toma Adam ¿Qué tiene Adam? ¿Eh? Uy no No La llave De utilidad No me sirve No me sirve Adam no Vale Adam no es Jevon no es Jevon no es Porque es el que tiene esto Acaba de espanear eso Ahí Perfecto Entonces sí Es el MD Es el MD Chicos Ustedes lo sabéis ¿No? No Tiene la llave verde Me cago en todo Ni MD Ni Adam Ay Joder A ver Venga Que se abra Hostia Aquí viene Mira tú ¿Qué es esto? NYX Radio Llave de entrada ¿Y llave de entrada a dónde? ¿Esto es la llave de entrada La que se puede salir por la puerta principal? No me jodas No me jodas A ver A ver Si yo hago así Uy no Esto No juegas que esto es la llave de la entrada a entrada Quítate Quítate Hombre Ahí viene el cochecillo Ay Que ya me van a pegar Tío Que sí Dome Que ya está Cuando toquen mi registro Ya veréis Stevie Ronald Vale Bien Lo he visto ahí De reojo A ver Venga No me jodas Que es la llave de la entrada La entrada Por la que se sale Ahí No creo Lo vamos a intentar ahora Y si lo es No Que no me sigue Yo necesito la roja Anda Yo necesito la roja No la entrada ni nada La roja Y punto Pues el otro tampoco El Steve ese Como se llama Adam no Adam no Spook este no Jebun tampoco Md tampoco Md tampoco Md tampoco ¿Sabes qué? Mira, me la suda el control mucho Md tampoco Md tampoco Son Este Sang 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 es el que la tiene Esa Esa Que viste el que Si no llevo nada Si me llevo El llave de personal No Vale Es el Spook ese Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Que no me toque mi registro Y vamos a por el Spook ese Vale Vale Guay A ver Que no me toque mi Ahora registro Por favor Para que pueda hacer Todo esto A ver Es el Sang Es el Spook Como se llama A mi no Por favor Vale Bien Entonces Para irme a buscarlo Voy a ir con esto 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 Y esto Y voy a ir A buscar Al tío ese Coger la llave Y por la noche Iremos ya A intentar Escaparnos Y fugarnos Bueno Que es lo mismo Escaparnos y fugarnos Es lo mismo Que digo Hay que coger los papeles No estoy al lado Si me he ido de la esquina A apoyarme a la esquina Y ya me están Madre mía Chaval Se ha gastado Cuanto Vale un poco Tu que Sang Mira Está aquí parado Perfecto Me viene Perfecto Mira Dame la llave roja Por favor Vale Muchas gracias Te devuelvo esto Me hago esto Se ha gastado un huevo Necesito ser más inteligente Pues nada Vamos a la biblioteca ¿Dónde está la biblioteca? Me cago Me cago Me cago Me cago Me cago en la librería Y en todo Uff Es que ya veréis Que algo Algo va a salir mal Algo no va a ir Algo no va a ir Como debe ir Necesitaré Necesitaré Apuntar algo O lo que sea Con madera O ahora una piedra Algo irá mal Tendré que cargar todo de nuevo Es que lo veo Joder A mí ya me da igual El trabajo exacto ¿Para qué quiero yo trabajo? Si yo tengo dinero No quiero trabajo Quiero ser inteligente Y poder hacerme esa Mierda Llave ya Quiero hacerme la llave ya Venga Es inteligente Venga 80 Vamos Venga Lee ahí libros Lee sin parar Sin parar Sin parar Venga Una más Y un libro más Venga Hasta 85 Y 84 Vale Esta Vale ya está Perfecto Vamos a hacer este trabajo Desastre porque si no Vale que sí Que no me peguéis Tío ¿Cómo voy a hacer esto? Cuando te riñen guardia Y te riñen 50 más ¿Sabes? No es justo Si te riñó uno Ya estás yendo Que no te riñan todos A ver ¿Qué es esto? ¿Sombrero? Sí Sombrero Madre Y Acabado Venga Ya estamos Pues ya tenemos todo Ya podemos escaparnos Ahora a ver Vamos a hacer todo lo que vamos a hacer Vamos a escapar por aquí Hacemos un agujero aquí Por aquí Un agujero para allá Cogemos el papel Y nos Cogemos el papel Y nos largamos Cuando pasamos de aquí Para aquí Hay que coger el Hay que ponerse el peto Bueno Guardia por aquí Y desde aquí el peto Porque los guardias No pueden salir por aquí Voy a intentar Si no Esta noche Escavo Intento ir Hacia ahí Coge los papeles Y vuelvo Pero nada Es mucho burro Mejor voy Y ya está Uff Ya están empezando A entrar los nervios aquí De ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos a revisar las celdas Primero Que sí Que hace algo Ya me está pegando El payaso Tío Me cago en todo Que me quitan dinero Es que Que policías Te pegan Y nada Se la suda Que te quiten el dinero He trabajado antes ¿Para qué? ¿Para qué he trabajado yo antes? Y es que Me la han quitado ahora Por pegarme A ver Venga No necesito nada más de esto Lo que necesitaba Sería madera Por si tengo que hacer Un puntal o algo Pero como tengo que utilizar Un pico Ya verás Ya verás tú Como tengo que utilizar Un pico Porque si tengo que utilizar Un pico Tengo que cargar de nuevo Hasta que no me salga Lo de la piedra Son dos iguales Son igualísimos Jun y Swast Son igualísimos Y queréis dos una cosa Madre mía Tiempo libre Y yo que hago en el tiempo libre Es el que yo quiero escapar ya No quiero tiempo libre No quiero tiempo libre Tío A cenar Cena Cinco y media Cena A cinco y media Me cago en Dios Que hasta Hasta por la mañana Te vas a morir de hambre Ay tío Mira voy a sentarme aquí Pero no voy a comer nada Lo mejor es que Las bandejas Las dejan en la mano No las ponen aquí en la mesa Ostras Ostras Trabajo desastre Me cago en el trabajo desastre Tío Madre mía Que coñazo Que coñazo En serio Pero Tengo miedo De como escaparnos Porque Lo más que tengo miedo Es que Que tengamos que poner Un puntal Que para hacer un puntal Necesitamos dos de madera O que necesitemos Romper una piedra Uy no Si necesitamos Una de esas dos cosas Estamos Estamos mal Porque No se puede Y hay que Conseguir eso Y claro Pues Ya miras tú Como consigues Dos de madera O Como consigues tú Hacer un pico Ahora Ya miras tú A ver Vamos a hacer esto Espero que también Hayáis Agradecido Los subtítulos Que he puesto En Firewatch Que me había llevado Un montonazo O sea Pensé que No lo iba a acabar nunca Pues de hecho Lo iba a subir No sé si era el miércoles O el jueves Cuando lo subí Lo iba a subir un día antes Pero no me dio tiempo A acabar los subtítulos Entonces no puede subirlo Y claro Y mira que he hecho Mediodía Imaginaos que Hubiera hecho Todo el día Madre mía Me había llevado ahí Mediodía no poniendo subtítulos Y espero que Habéis entendido Mis subtítulos bien Aunque bueno Tampoco soy un Proazo del Del English ¿Tú qué haces ahí tío? Stuart Me vendría bien Algo para comer Por la fatiga Por la fatiga Que tendré Al Al picar Al cavar No picar No cavar Mira un coco Un coco Comida Pues ya tengo comida Pero ahora El problema Es el espacio Vamos a calcular Cuanto espacio Tenemos que llevar Tú Ata Dos llaves Dos llaves Esto Y lo llevaré puesto Uno Dos Tres Con la bolsa Cuatro Esto Cinco Y la pala Seis Y la otra pala ¿Cómo la llevo? ¿Tenré que volver A por otra pala? ¿En serio? Mierda Esto no lo he pensado Porque yo también Tengo que llevar La pluma Con una pala No nos da Ni de coña Cavar Dos agujeros Ni de coña ¿Y qué hago yo ahora Para Tengo una idea 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 Lo que vamos a hacer Es ir aquí Dejaremos una pala aquí Sí, una pala aquí Cruzamos esto Dejamos una pala aquí Y volvemos Y volvemos a una pala aquí Y después Y después soltamos allá Bueno, ya veréis Lo que haré Como me salga Todo esto bien Que lo dudo Un mogollón Ole yo Ole yo Como me salga esto Lo que quiero hacer Ole yo Si me sale Y no sé Donde está La aduana esa Sé que está Por Por Afuera de la cárcel Porque Todo el día Intentando conseguir La llave Roja Y voy Y hago gilipollas Y salgo con ella Y me he quedado Llave Roja Y tengo que cagar Todo el día de nuevo Vale Pues no toca duchas Tras la cagada Monumental De De Irix El Crack El Crackis De Irix El Crackis A ver Por favor Que salga bien todo Y si salga bien todo Es chorra Vale Si salga bien todo Es chorra Ya os digo yo Porque Esto muy planeado Pero puede salir Puede salir No, no, no Puede salir Puede salir Puede salir Y si sale Pues De putis Madre Controle nocturno Ahora lo que me falta Es que me toque a mi Y ya Apaga tío Y que te follen Sabes Llevan Llevan Por favor Que no me toque a mi Por favor No, por favor Por favor Por favor Vale Vamos a preparar ya todo Hay que cambiarnos de uniforme Hostia El tío este A cuánto lo tengo A Jackson Jackson A cuánto te tengo Jackson De opinión 84 Voy a regalarle Rápidamente Un cuchillo Rápidamente Un cuchillo Una pila Y un reloj Y el cuchillo Que sea así Mira Jackson Te voy a regalar Este cuchillo Te voy a regalar Este reloj Y te voy a regalar Esta pila Cuánto tienes Opinión En 1096 Ole Vale Espero que no se chive Ni nada Al tío Accedí por aquí Vale Llave Llave Esto Pala Uniforme Vamos a cambiarnos de uniforme Te voy a dejar Tío Aquí Pala Y esto Ah pues Si que me da Ah no El peto El peto Vale No Y como saco yo Esto ahora Mierda Oste Claro No hice Me cago Me cago en Me cago Espera 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 Me falta algo Me falta esto Esto es lo que me falta Vale, puedo salir por aquí, puedo salir por aquí. Esto en el cartel no va a servir para nada. Vamos, cuatro aquí. Cogemos esto, esto, el peto. Quítate este, compote este. Coge esto. Y la bolsa. Vale, vamos a intentarlo, no creo que salga así, sinceramente no creo que salga. Salimos de aquí, vale, y ya hemos salido. ¿Y por qué está subiendo esto? ¿Por qué está subiendo esto sin parar? Oye, oye, ¿por qué sube esto sin parar? Hay que dejar una pala y volver a por otra. Esto tiene 70. Vale, vamos rápidamente aquí y empezamos a acabar. El inventario está lleno. Me cago en el inventario, eh. Me cago en todo, chaval. Que la fatiga sube un huevo. Creo que va a ser imposible, eh, chicos. Creo que hay que pensar de otra manera. Mira cómo sube la fatiga, tío. Vale. Eso está al 55. Tengo que volver a por otra pala, no me va a dar. ¿Cómo que está lleno, tío? ¿Qué? A ver. Si sigo por aquí. Una piedra, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, hay una piedra ahí. Y esto está al 30 Ahí vamos a ver Está al 30 Con 70 Nos dio para dos agujeros Necesitamos otros dos Otra vez de 70 Dos palas necesitamos seguro Ahí hay una puta piedra Ahí hay otra piedra Con la piedra ahí no se puede hacer nada Nada Y ya tengo fatiga a tope Mierda, muy grande Muy, muy grande Acabo yo ahora Si es que no me da dos No tengo más palas para acabar más Bueno, voy a intentar hacer otro Tío, tapa esto Con el 6 aquí Y intentar hacer otro agujero al lado Ya sé que tengo una fatiga mucho Y todo eso Pero con que avancemos algo Ya me vale Son las 3 Hay que ir ya rápido Con que hago un agujero Ya me vale El objeto se rompe Vale, hay que volver a por otra pala Y esto está al 50 Cojo la pala Y anda Uy, no Pon el póster Pon el póster Cojo la pala Y salgo Y al duchas no puedo ir Sí, puedo ir al duchas Y me gastaría una más Vale Es lo máximo Es lo máximo que me puedo A ver Son las 4 ya No me va a dar tiempo Es que no me va a dar tiempo Salía, salía Rápido, rápido, rápido Rápido Esto ya está al 10% Solo tiene un uso más Lo ponemos aquí Venga Joder Eh, eh, eh Lo dejo aquí Y a ver Si soy tonto para aquí Bueno, si no Espero que no haya una piedra más aquí Porque si no hay una piedra más aquí Me cago en todo, eh No, Neon El inventario está lleno Como si me cago en El inventario y en todo Solo quiero ver si se puede Hacer más Sí, sí, sí que se puede Sí que se puede A 50 A ver ¿Una piedra en serio, tío? Vale, pues ponemos esto aquí Cogemos esto Y nos lagramos para casa Vale Y ya no tengo más, eh La llave esa Hay que conseguir otra llave Esa Coge esto Dejamos esto aquí Nos tomamos el peto Quita el peto Pon esto Vale Tengo este agujero hecho Necesitamos un pico Y una pala Y ya está Y nos largamos Un pico y una pala Una pala nueva y un pico Y ya está Y nos largamos Nos largamos Y la llave, claro La llave también Necesito otra llave De esas La naranjita Que la tiene Jefferson Pensé que ibas a escaparnos Este episodio Chicos, en serio ¿No puedo guardar o qué pasa? ¿Por qué no me deja guardar? ¿No juegas que no puedo guardar? ¿Por qué no me deja guardar? ¿Por qué ya es muy de De para la mañana? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja guardar? Uy, uy, uy ¿Pero tendría que dejarme guardar? Me cago en Es que Aquí Con las Aunque pongas esto aquí No creéis vosotros Si le pongo esto a él Uno aquí Uno aquí No, no Que no me deja Que no me deja guardar Creo que es muy de día Y por eso Pues nada Necesitamos Pues que En verdad La piedra Bueno Necesitamos Un pico Y una pala Y la llave Y ya está El próximo episodio Hay que conseguirlo por el cojones Lo sabía Lo sabía Lo dije en este episodio Pero es imposible Es lo que más pude hacer No puedo más hacer nada No puedo hacer nada más En serio, chicos El episodio ya se me ha hecho muy, muy largo O sea, dos de madera No necesito dos de madera En verdad No necesito apuntar ¿Pero cuánto cuesta? En verdad Diez Me lo cojo, tío Sí, total Veinte pavos Ya ves tú Mira, me hago aquí el puntal este Uy, no Vale, no me toca a mí bien El puntal este aquí Y aquí Vale, vamos a seguir Y vamos a intentar Hacer todo lo que vamos a hacer Para conseguir Para el siguiente episodio ¿Vale? Mira, esto no nos viene bien Para lo de la taza Y el chocolate Os dije que Que intentaba este Pero no Vamos a seguir con este día Como no puede guardar Vamos a seguir A ver lo que podemos conseguir Ya para tener Para el siguiente episodio Y escaparnos Que necesitamos una pala Un pico Y la llave Buf Buf, buf, buf El chocolate Perfecto Necesitamos una taza Y ya podemos tener la llave otra vez La carne cocida Madre mía Desayuno Voy a ir al desayuno Porque si no Una lima A ver Yo tengo tantas limas aquí Tanta cosa Una pila Fuera la pila Vale Fuck Acabo de encontrar un problema Para afinar los papeles Se necesita también Tinta No lo sabía Lo acabo de mirar Y se necesita tinta Y para hacer el pico Uff 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 Uy se acaba de despertar Siempre cago en todo Que chungo Que chungo En serio Que chungo Que chungo Que chungo Vamos a coger esto Y creo que con esto Y esto se hace El esto Vale Esto no necesitamos Necesitamos ahora una crowbar Para hacer Para hacer Un pico Y en la pala En verdad Tampoco necesitamos mucho Podemos coger unas cocharillas O algo O no se El póster no lo quiero El pegamento tampoco La sábana tampoco Es que tantas cosas aquí Que no necesito Fuera esto Hombre Quiero buscar tinta Tinta Necesito tinta Porque los papeles Se fueron continuos También Es que sería muy bien Ir antes A por los papeles Ir antes Y después Escapar con los papeles Ya en la mano Pero claro Uff Mis chicos Han encontrado Un poco de tierra De tu túnel Por ahí Pero que Que dices Que hablas Y como sabían Que esto era Mi Mi tierra Que dices Tío Que dices Y me han quitado Todo ¿Verdad? Y si hago así ¿A dónde me lleva? Estamos donde empezamos El episodio Para nada Perfecto chicos Perfecto Nada Lo que haré Es fuera de cámara Se va a conseguir La llave roja Y intentar Excavar un poco Un poco lo que vimos Es intentar excavar Un poco más Para ver Si podemos conseguir algo Porque así Es imposible escapar Necesitamos hasta Tinte Y todo Vaya Puto Fail De episodio Es que Ni play de speed No Vaya